Hola amigos de YouTube, en este video daremos color a la imagen del panda rojo Para ello usaremos los colores super suaves de Faber-Castell y reforzaremos con los plumones El primer color que voy a usar será este naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo color será este rojo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y por último vamos a volver a delinear con un rotulador. Gracias por ver el video. Y este sería el resultado final. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.